Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente en frente Bajamos la mirada Nada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Queda Poca ternura Nada Solo eso queda Nada 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 Que hablar Nada 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 Nada